Hola, soy Zela Gif, tengo 25 años, soy originaria de Matamoros, Tamaulipas y quiero ser la próxima Radiotuber. ¿Cómo me siento en mi primer día de Radiotuber? Me siento muy emocionada, me siento muy impaciente por toda la semana que vamos a vivir, que ya nos advirtieron que va a ser intensa, pero me siento muy contenta de conocer a toda la gente que está aquí también, muy talentosa, impaciente, ya, ya quiero, ya quiero. ¿Qué estoy dispuesta a hacer para ganar? Pues yo creo que cero competitiva, o sea, vengo cero competitiva, pero vengo a ser yo misma, a ser transparente, a ser honesta, a ser emocionalmente, así como soy, así como me conoce la gente de mi casa, ser igual acá. Si gano o no gano, ¿qué mensaje me daría a mí misma? Pues, seguir preparándome. Yo creo que es algo indispensable el estar preparado para este tipo de oportunidades, que son muy grandes y que realmente nunca me había tocado estar como en algo nacional, entonces me llena mucho de emoción, pero también me da el mensaje de que, o sea, ¿sabes qué, Isela? Si es necesario estar siempre preparándote para lo que te espera.